Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me deja de volar Y me echa a volar en el cielo en finito Volare, cantare, negru, dipinto de blue Felice, cristal e la sol Y volando, volando feliz o me cuento más alto, más alto que son Y me talla en el mundo, sale con el brazo de mí Una música dulce, tocada solo para mí braré, tah Advisor, oh El bró, dipinto de blue Felice, cristal e la sol El supoLue parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provincia de mi escoradrido me llevo Y me salgo largo en el cielo infinito Voy, voy, cantaré Me voy, mi pinto y lo Felice de estar en la zona De hecho por sueño parecido no volver a dar Y me pintaba en la mano la calada azul Y de provincia en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Voy, voy, cantaré Me voy, mi pinto y lo Felice de estar en la zona Voy, voy, cantaré Me voy, mi pinto y lo Felice de estar en la zona 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 Felice de estar en la zona